¿Qué tal? Vamos a mostrar aquí la diferencia entre dos estéreos Ambos son el mismo modelo 7018B 7018B Uno de ellos es la versión original fabricada por Bestry Y el otro es un clon Vamos a probar uno por uno En este caso probaremos el que es fabricado original por la empresa Bestry Este es el menú principal Vamos a revisar la información de lo que es fecha de fabricación y las versiones Ahora vamos a conectar el otro Para ver la diferencia Es el mismo logotipo de inicio Y el menú es muy similar La información del producto es esta Fecha de fabricación Versión del software Relativamente vemos casi lo mismo Vamos a diferenciarlo ahorita Porque al que es el Por decir así el clon No le hemos quitado la Película protectora Y el que es fabricado por esta empresa Bestry Ya no lo tiene Hoy vamos a abrirlos Para ver que hay por dentro Muy bien Quedamos que el Original fabricado por Bestry Es el que no trae la película Protectora Y el que es el Por decirlo así el clon Si la trae Hemos retirado las La tornillería Lo vamos a abrir Y vamos a ver Las diferencias que hay Entre un modelo Y el otro Vamos a ver primero El que es la versión Fabricada por Bestry Que diferencia tenemos La principal es de que Esta tarjeta Admite dos tipos de pantalla Tiene parados táctiles Tiene un cable Conector para el cable de video Y el conector donde se pone El panel frontal Vemos el panel frontal Y la pantalla Aquí lo que tenemos que recalcar Es de que tiene un Codificador de audio O un procesador de audio Antes de las salidas Tiene un sistema MOSFET Tiene unos filtros Vamos a ver ahora A diferencia El que por decir así Es un clon También trae un MOSFET El MOSFET lo trae En otra posición Este Trae un procesador de audio Muy básico Que es este Trae una salida Un circuito integrado Similar Al del fabricante original Este solamente trae Para un Panel táctil La pantalla La imagen Y el cable Del panel lateral Podemos ver La diferencia De los paneles Es muy notorio La forma Que vemos en ambos lados Las pantallas Relativamente Son las mismas Aquí lo que importa Y lo que le da El plus Al estéreo Es Toda su Su tarjeta De circuitos Relativamente Estamos viendo Algo similar Pero como les digo Este es el Por decir así El clon Este Aunque la caja Sean iguales Aquí la caja De fábrica Salen en cajas Blancas O en cajas De color cartón Ya cada Distribuidor O revendedor Le va a poner La caja Que mejor le convenga O que mejor Se adapte Vamos a ver Lo mismo El mismo tipo De garneces El mismo tipo De control Pero Lo que le va a dar La diferencia Es la calidad De audio Este trae un amplificador Que da reales Cerca de 32 watts Por canal A 4 ohms El que es fabricado Por Bestry Nos da Hasta 38 watts RMS Por canal A 4 ohms Como les comento Este viene Un poquito mejor Por el procesador De audio Que trae Trae los mismos Circuitos El que es de protección Si se conecta Al revés Trae un filtro De 2200 faradios A 25 volts Un sistema Un sistema De este lado También lo tenemos El mismo filtro Trae un sistema Mosfet El protector De polaridad Pero aquí Lo que estamos viendo Es que cambia El procesador De audio El procesador De audio Es muy diferente El chip De O el cerebro Principal Es este Es el que va Nos va a dar La reproducción De música Videos Es un codificador De este lado También lo tenemos Es el mismo procesador Este Este Y esto Es lo mismo El original Que el clon Lo único que cambia Es el procesador De audio Y este pequeño Circuito Que está aquí Apenas se alcanza A apreciar Es también Parte del mosfet Lo que le va a dar Un poquito más De poder Y de estabilidad De nuestro estéreo Este video Lo estamos haciendo Porque mucha gente Nos decía Que diferencia hay Entre un estéreo Y otro Relativamente El precio Lo dice todo Y la calidad Que estamos comprando Los chasis Son los mismos Las pantallas Son las mismas Las carcasas Todo es lo mismo Aquí nos vamos A dar cuenta De algo El que es Fabricado por Bestream Le añade Un fusible De 15 amperes Debido a Que es Más La potencia Que nos da Las salidas Son las mismas En este también Tenemos las mismas salidas Amplificador Pantallas Pero El fusible De aquí Es de 10 Recuerden Que el fusible Va de acorde Al consumo Y por ende La potencia De cada estéreo Estamos viendo Que es lo mismo Para todos Aquellos Que nos pedían Este video Ya lo tenemos Aquí Entonces Ahí van a ver Ustedes La diferencia Esto debe ser Si lo quieren abrir El de ustedes Tiene que ser Con mucho cuidado Porque hay piezas Que se pueden dañar Principalmente Estos flexibles Al igual que este Esta es la versión Original O el fabricante Primero que lo hizo Podemos ver El chasis Tiene unas pequeñas Aunque está No se si se alcance A ver Tenemos unas pequeñas Aberturas Hacia atrás Que es para la refrigeración Para la ventilación El Por decir así El clon Las tiene totalmente Tapadas Este es otro De los detalles Que deben de fijarse Entonces El precio Lo dice todo Muchas veces Lo barato Nos va a salir caro Así que ya saben Pueden comprar El que cuesta 900 o 1000 pesos Por cualquier Plataforma de internet O comprar El que vale 75 a 80 dólares Que es el Que es Fabricado Por la empresa Bestry Espero les sirva Y les quite Muchas dudas Y esto es Lo que hay En el interior De cada estéreo replace